Lo mejor del mundo se reunirá en Guatemala. Gran Feria Internacional Ciudadanini. Parque de la Industria. Del 3 al 5 de noviembre. Feria Multisectorial. 10 salones. 50 pabellones. Rueda de negocios. Y mucho más. Las mejores marcas están aquí. ¿Y la tuya? Reserva tu stand. Contrata tu stand al 1519. Gran Feria Internacional Ciudadanini. Llama hoy mismo al 1519.